100 Palabras, Tuxtla Gutiérrez oriente a San Cristóbal de las Casas complicó por varias horas el ingreso de las vacunas para la aplicación de la segunda dosis a los adultos mayores y este solamente es el ejemplo más reciente de las consecuencias en materia económica, de movilidad y turística provocadas por un problema que no deja de crecer sin el mayor obstáculo. La carretera entre San Cristóbal y Tuxtla Gutiérrez se ha convertido en el manifestódromo por excelencia durante los últimos años con todo y la toma persistente de las casetas para el cobro violento del peaje a los automovilistas la falta de alternativas pacíficas para obtener respuesta a sus necesidades o demandas y la eficacia demostrada por este tipo de manifestaciones han incentivado una práctica que debe afrontarse con absoluta inteligencia y legalidad para poner fin de una vez por todas a un problema que no puede seguir sin control Así las cosas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!